Amén Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha venido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar ¡Vaya Señor! ¡Vaya Señor! Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar ¡Vaya Señor! ¡Vaya Señor! ¡Vaya Señor! ¡Vaya Señor! Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia Que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir Con todo mi corazón Con todo mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte No tengo con que pagarte Pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre Con tu sangre Hoy las estrellas Al oír tu voz En los potentes truenos y ver brillar al sol en su seguimiento. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuán grande ser alrededor de los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando el recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mi murió. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando el Señor me llame a su presencia, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuán grande ser mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuán grande ser, cuán grande ser. 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 Entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, vivo caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo lo está probando, llevará mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello 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 hogar Más allá del sol, yo tengo un hogar, ojarme y hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, ojarme y hogar más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, ojarme y hogar más allá del sol. Y vengo a suplicarte, que perdones mi error. Satanás ha querido, cruzarse en mi camino. Me siento confundido, y muy vacío, sin tu amor. No me dejes mi Cristo, escucha mi oración. Te dedico mi canto, con todo el corazón. Hasta el monte Calvario, cargaste mi pecado. Yo no puedo pagarte, lo que hiciste tú por mí. Hay momentos, mi Dios, que no sé ni qué hacer. Necesito tu ayuda, dame de tu poder. Limpia mi corazón, tú lo puedes hacer. Quita toda inmundicia, y aumentame la fe. Quiero vivir mi vida. Cómo debe ser, y seguir caminando. Señor, cumpliendo mi Dios. Cumbiendo mi deber. Como todo cristiano, que busca de tu amor. Señor cambia mi vida, porque soy un pecador En las pruebas y luchas, yo te pido mi Dios Que me des fortaleza, para poder vencer Tu palabra es mi escudo, aumentame la fe Señor cambia mi vida, no me dejes perecer Hay momentos mi Dios, que no se ni que hacer Necesito tu ayuda, dame ver tu poder Limpia mi corazón, tu lo puedes hacer Quita toda inmundicia, y aumentame la fe Quita toda inmundicia, y aumentame la fe Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es, como nunca alma mía Cántale, hoy te adoramos Rey Sale el sol, un nuevo día es Es tiempo de adorarte otra vez Lloraste mi pecado, me libraste de la muerte Quiero alabar hasta que caiga el sol Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es, como nunca alma mía Cántale, hoy te adoramos Rey Lento para airarte y grande en el amor Tu nombre es grande y tierno es tu ser Por lo que eres, por lo que eres Por lo que eres y por lo que has Muchas razones para alabar Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es, como nunca alma mía Cántale, hoy te adoramos Rey Bendice alma mía al Señor, cada día, cada día Agradecer al Señor por sus bienes, por sus bondades hacia nosotros Cuando venga el día en que mis fuerzas falten Y deje el tiempo de partir de aquí Mi alma te adorará sin fin Dándote gloria por la eternidad Alma mía bendice, bendice al Señor Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es, como nunca alma mía Cántale, hoy te adoramos Rey Hoy te adoramos Rey Los que adoramos Rey Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera, quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Allí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera, quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará, esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero, yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera, quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial En el encuentro celestial Suenen dulces y no trajo al Señor Y oiganse en concierto universal Y desde el alto cielo Y desde el alto cielo Bata el Salvador Para beneficio del mortal Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria Y el cantar de gloria Jesús en Belén Sea nuestro tránsito también Montes y collados Fluyen leche y miel Y abundancias En el encuentro celestial Y el cantar de gloria Sol meeting Y el cantar de gloria ¡Gloria, gloria sea! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.